Radio Evolución Burgos Son las mujeres de la tierra del fin, castigadoras de corazones, que con su gracia y su modo de atar, luego se dirá usted que el hijo de la mujer ideal. Con su mirar y su modo de atar, van a entender lo que suelen querer, luciendo su pantón de seda de fresco, luciendo bala, muchas sal de Dios de Dios. Son las mujeres de la tierra del fin, castigadoras de corazones, que con su gracia y su modo de atar, luego se dirá usted que el hijo de la mujer ideal. Con su mirar y su modo de atar, van a entender lo que suelen querer, luciendo su pantón de seda de fresco, luciendo bala, muchas sal de Dios de Dios. Burgalesa, burgalesa, a los gritos de traer, a la ficha que su encantó, en el mundo no hay sin querer. Burgalesa, burgalesa. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a la proclamación de las reinas de las fiestas de San Pedro y San Pablo de este año 2024. ¡Bienvenidos! Está ya todo preparado en la Plaza Mayor con la Corte. Las burgalesas no perdonan jamás, si sus quereres son la tierra. dispuestas a ser proclamadas todas las reinas de las peñas y casas regionales están en ese estrado, en una plaza mayor totalmente abarrotada que va a dar en unos instantes la bienvenida a la Corte de las fiestas de San Pedro 2024 que hacen su entrada en la Plaza Mayor. Hacen entrada en la Plaza Mayor en coches antiguos y hacen ya su entrada. Han llegado hasta aquí a la Plaza Mayor en unos coches antiguos y ahora es cuando toda la Corte comienza a subir ya al escenario, a ese gran trono de la Plaza Mayor de Burgos con nuestros danzantes y nuestros cetines y los pasacalles que van a ir acompañando estas fiestas de Burgos que comenzarán, recordémoslo, el próximo jueves. ¡Fuerte el aplauso! Te lo estamos contando en directo en Radio Evolución las dos reinas mayor burgalesas en menor ya están Muy buenas noches a todos y bienvenidos al acto de proclamación de las reinas y corte de honor de San Pedro y San Pablo 2024 Bienvenidos miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Burgos autoridades reinas y reyes y miembros de las peñas sociedades casas regionales y entidades culturales y recreativas de la ciudad y por supuesto bienvenido el público en general Volvemos a juntarnos en esta Plaza Mayor para proclamar de manera oficial a la Reina Mayor y a la Reina Infantil y a sus cortes que fueron elegidas el pasado 25 de abril y a las que hoy escucharemos ya con todos los honores en esta antesala de unos San Pedro para las que tan solo faltan unos pocos días ¡Qué gusto ver esta Plaza Mayor un año más a rebosar repleta de burgaleses y visitantes con ganas de celebrar de honrar a San Pedro y a San Pablo de vivir los días grandes de nuestras fiestas de disfrutar de la música la gastronomía los juegos artificiales el pregón la cabalgata la ofrenda floral con ganas de encontrarnos en la calle con ganas de vivir en definitiva y en este momento los siguientes minutos sobre todo de acompañar a las reinas de Burgos en este acto institucional el primero de ellas como representantes oficiales de nuestra ciudad así que no esperemos más y procedamos con el acto de proclamación de las reinas y cortes de honor 2024 aunque primero quiero que se fijen muy bien en los vestidos de las reinas vestidos que reproducen el uniforme que portaban las nodrizas de la Casa Real desde las épocas de Carlos IV y que en una gran mayoría provenían del antiguo Alfoz de Burgos estos vestidos seguían los modelos utilizados en la indumentaria tradicional de la zona a principios a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX fíjense porque hubo más de 60 burgalesas en la corte porque llegaban a estas tierras en busca de amas de cría porque se decía que las burgalesas eran de genio templado de pureza de sangre y de buena leche los uniformes eran regalados a las nodrizas cuando éstas terminaban su trabajo de lactancia y volvían a sus lugares de origen con un título de hidalguía y sus trajes lógicamente los lucían los días festivos están confeccionados las están viendo en paño azul turquí es decir el azul marino intenso color que imponen los borbones para sus uniformes cuando llegan al trono de España el estudio sobre los mismos lo ha realizado Alfonso X Ausín y la reproducción se ha llevado a cabo por el taller Orbache y Manflor de Burgos bajo la dirección de William Cara y ahora sí vamos a proceder ya con el acto de proclamación a continuación iré llamando a cada una de las damas y reinas y un concejal o concejala del ayuntamiento de Burgos les impondrá la banda así que comencemos comenzamos con la proclamación de la corte infantil dama infantil 2024 Carla Santa María García de la peña Antonio José impone la banda Virginia Escudero de la Bueno, pues ahí teníamos la primera dama que ya ha sido proclamada en este acto. Continuamos con la corte infantil, dama infantil 2024, Amaya Vibarsa Cristán, de la Asociación Cultural Recreativa y Deportiva Blusas Peña Zurbarán, impone la banda Marta Alegría. Asociación Cultural Recreativa Llega ahora uno de los momentos clave de la noche, Reina Infantil 2024, Vega Sacristán Muñoz, de la Asociación Cultural Recreativa Danzas María Ángeles Saiz, impone la banda Carolina Álvarez. Pues ahí tenemos, con las marchas de la ciudad, y nuestra Reina Infantil, que pertenece a la Asociación de Danzas, María Ángeles Saiz, con la concejala de festejos, que es quien la impone la banda de Reina Infantil de las Fiestas de Burgos. Fuerte aplauso para la corte infantil, la Reina Infantil, Vega Sacristán y sus damas. Y a continuación vamos a proclamar a la corte mayor, dama mayor 2024, Carla Goyarte Arreba, de la Peña Comuneros Río Vena, impone la banda Andrea Ballesteros. Es la portavoz del Ayuntamiento, la concejala Andrea Ballesteros, quien proclama a las damas en ese acto que estamos realizando y que te estamos llevando a través de Radio Evolución. Dama mayor 2024, Beatriz Irazabal Rojas. Grupo Danzas Burgalesas Tierras del Cid, impone la banda Julián Besca. Continuamos con la corte mayor. Dama mayor 2024, dama mayor 2024, Andrea García Alonso, de la Asociación Danzas Burgalesas Justo del Río, impone la banda César Barriada. Los cecines que están danzando en honor a nuestras damas. Gracias. ¡Gracias! De la Asociación Cultural Social Recreativa Gastronómica Peña Chamarileros Impone la banda Fernando Martínez Acitores Y ahora llega el otro momento fundamental de la proclamación La de la Reina Mayor 2024 Natalia Pérez Gómez de la Peña Antonio José Impone la banda Cristina Ayala Santa María Bueno pues llega el momento clave Es la proclamación de la reina a cargo de la alcaldesa de la ciudad ¡Gracias! 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 Bueno pues van a ir al balcón del ayuntamiento para ofrecer su discurso para ofrecer para ofrecernos ¡Gracias! 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 Mientras suena este balcón vamos a disfrutar del baile de los danzantes ¡Bulgareces! Están subiendo ahora mismo al balcón del ayuntamiento Mientras suenan los pasacalles de los danzantes ¡Bulgareces! A través de nuestra YouTube también podéis ver la subida de las reinas. Como suben, flanqueadas por las escaleras del ayuntamiento, flanqueadas por la alcaldesa y la concejal de festejos por esas escaleras nobles del ayuntamiento para somarse al balcón. Nuestras reinas de Burgos. Con esa vista panorámica que estamos teniendo de la Plaza Mayor llena de burgaleses que quieren acompañar a las reinas. Mientras nuestros lanzantes llevan ese sonido tan nuestro. ¡Fuerte la ovación para los tetines! Y ahora sí, las reinas y su corte 2024 ya han sido proclamadas oficialmente. Y a continuación vamos a escuchar a Natalia y a Vega en sus primeras palabras como reinas de Burgos. Va a empezar primero la reina infantil 2024, Vega Saquistán Muñoz. Un aplauso. Pues vamos a escuchar a Vega en ese discurso como reina infantil de Burgos. Gracias, burgalesas y a todos los que hoy estáis aquí. Estoy muy contenta de ser la reina infantil del 2024 y representar a mi ciudad. El año pasado viví este momento desde ahí abajo y nunca me había imaginado que hoy sería yo la que estaría en este balcón. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que este sueño se haga realidad y me habéis dado la oportunidad de vivir esta experiencia única. Se lo quiero dedicar a todas mis amigas, a mi colegio Isabel de Basilea, a mis primos y primas Héctor, Oliver, Amaya y María, a mis tíos, abuelos y a toda mi familia. En especial a mis padres, por estar siempre a mi lado. Sois los mejores del mundo. A mi hermano Saúl, que, aunque siempre nos estamos chinchando, quiero decirte que te quiero mucho, Tato. Gracias a todo mi grupo de María Ángeles Sáiz, que estáis aquí apoyándome en este día tan especial para mí. A mí, llevaré el nombre del grupo con mucho orgullo. A ti, Natalia, Carla, Bea, Alejandra y Andrea, deciros que desde hoy tenéis tres hermanas pequeñas y sé que nos vais a cuidar muy bien. Carla pequeña, nos hicimos amigas en las convivencias y seremos amigas para siempre. A ti, Amaya, ¿qué te voy a decir si te conozco desde que nacimos? Te quiero mucho. Y para ir acabando, os deseo a todos unas felices fiestas de San Pedro y San Pablo y que lo paséis muy bien. ¡Que viva San Pedro y San Pablo! ¡Que viva Burgos! Pues ahí teníamos a Vega, mejor dicho, nuestra reina infantil. Aquí está Muñoz en sus primeras palabras a los burgaleses como reina infantil 2024. Y ahora es el turno de escuchar a nuestra reina mayor 2024. Se dirige a todos nosotros Natalia Pérez Gómez. ¡Un aplauso! Burgaleses, burgalesas, es un honor y un privilegio estar aquí hoy, ante todos ustedes, en un día tan especial. En este momento lleno de emoción e ilusión, me gustaría comenzar expresando mi más profundo agradecimiento por darme la oportunidad de representar a nuestra amada ciudad. A cada uno de los aquí presentes, a mi querida familia, mis padres y mi hermana, que siempre han insidio y me apoyo incondicional. A Nacho, por contagiarme su amor por la tradición de Burgos y enseñarme que nunca tenemos suficientes complementos en cuanto a indumentaria regional se refiere. Las palabras se quedan cortas cuando hay tanto que decir. A mi peña, Antonio José, por acompañarme a lo largo de todo este año y por confiar siempre en mí. Felicidades por estos 45 años y a por otros 45 más. A mi grupo de danzas, las chicas de las nieves, que han conseguido que hasta los lunes sean especiales solo por ir a ensayar con ellas. Y por último, pero no por ello menos importante, a todos los que trabajan a destajo por hacer posibles actos como este. De corazón, gracias. No podía olvidarme de las que van a ser mis compañeras en esta nueva aventura que hoy comienza. Andrea, Bea, Carla y Alejandra, que ese día 27 de abril de 2024 solo haya sido el comienzo de una bonita amistad. Que nos ríamos mucho y disfrutemos de todo lo que está por llegar. A nuestras niñas, Vega, Amaya y Carla, que ya se han hecho su hueco en nuestros corazones. Que sepan que aquí tienen a cinco adultas responsables, en la mayoría de los casos, que van a estar siempre a su lado. Hoy, por fin, escuchamos los clarines y timbales de los timbaleros y las castañolas de los danzantes, acompañados por los siempre fieles tetines. Y la plaza mayor de nuestra querida ciudad está llena, llena de vuestras risas, de vuestro cariño. Y eso solo puede significar que algo grande se acerca. Hoy, las fiestas de San Pedro y San Pablo están un poco más cerca. Esos días maravillosos en los que todo es alegría. Y no es para menos, ya que Burgos y las burgalesas y burgaleses tenemos mucho que celebrar. Porque Burgos, por pequeña que pueda parecer, es una ciudad enorme que desborda tradición e historia en cada uno de sus rincones. Desde las murallas que rodean la ciudad hasta nuestra querida catedral. Su gastronomía, que no deja indiferente a nadie. Nuestras jotas, patrimonio cultural y material. Su viento del norte, que tanto nos recuerda que no podemos dejarnos la chaqueta en casa. Pero, sobre todo, Burgos es grande por sus gentes, que abren las puertas y el corazón a todos los que la visitan. Defensores innatos de nuestros raíces y orgullosos de nuestra historia, nuestras costumbres. De ser y haber sido siempre cabeza de Castilla, cuna de reyes y primera en voz y fidelidad. Sí, se acerca ese momento en el que lucimos con más fuerza que nunca el orgullo de ser burgalés. Estos días de fiesta en los que nuestras calles se llenan de música, color y tradición. Pero, más allá de la diversión y el entretenimiento, estas fiestas son un momento para celebrar nuestra identidad como comunidad. Que cada risa sea un tributo a nuestra unión. Que cada baile sea una expresión de nuestra pasión por la vida. Y que cada encuentro sea una oportunidad para fortalecer los lazos que nos unen como osburgaleses. Que estas fiestas de Burgos sean un reflejo de la grandeza de nuestra ciudad y la calidad de su gente. ¡Viva Burgos! Pues esas son las primeras palabras de nuestras reinas de Burgos 2024, una vez ya proclamadas oficialmente reinas de estos próximos San Pedro. A continuación, para rematar estos primeros discursos de nuestras reinas Natalia y Vega, van a bailar nuestros queridos gigantillos de Burgos. Bueno, pues ya hemos escuchado las palabras de las reinas con sus discursos emotivos. Y como no, llega uno de los momentos tradicionales, uno de los momentos más bonitos, más nuestros y más burgaleses. Como es el baile de los gigantillos, la danza de los gigantillos. Van a acudir también las reinas para presenciar algo tan nuestro. Siempre flanqueadas por la concejal de festejos y la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala. Estamos en directo en la Plaza Mayor. Y este baile de los gigantillos, en honor a nuestras reinas. Que de nuevo hacen su acto de presencia en la Plaza Mayor, en ese estrado colocado especialmente para ellas. Aplausos. 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 Un aplauso muy fuerte para nuestros queridos gigantillos y su baile, que no faltan nunca en las fechas más señaladas de Burgos. Y también para las reinas que vuelven a su lugar. De lanzas y bailes muy presentes, por cierto, este año también en esta Corte de Honor 2024 con reinas y damas que pertenecen a varios grupos de danzas. Disfrutaremos de todo ello en solo unos días. Les recuerdo que la siguiente fecha clave es el jueves 27 de junio. Nos veremos aquí de nuevo para escuchar el pregón a cargo del Club Deportivo Aparejadores Rugby Burgos para lanzar la bomba anunciadora de las fiestas y la bota a cargo del presentador de televisión Carlos Sobera. Ya no queda nada. Les recuerdo que a continuación sigue la música aquí en la Plaza Mayor con de 8 y medio vampiro. Ahora cerramos este acto de proclamación de las reinas y Corte de Honor 2024 entonando juntos el himno a Burgos. Pues llega el momento de ponernos de pie como todos los burgaleses para entonar el himno de nuestra ciudad como colofón a este acto de proclamación de nuestras reinas. Todo Burgos, toda la Plaza Mayor, puesta en pie para escuchar el himno a Burgos que cantamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Viva Burgos! Pues claro que sí, felices fiestas desde la Plaza Mayor, que te hemos retransmitido este acto de proclamación de las reinas de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Te lo estamos contando en directo con toda la corte. Y bueno, pues vamos a ver si podemos tener algún protagonista cuando se puedan. Ahora es el momento de las fotos, el momento bonito. Y ojo que va a haber la verbena, vamos a tener ahí esa verbena con esa fiesta. Esos primeros sones que ya llegan de la verbena. Pero bueno, pues vamos a intentar tener en directo a la reina. Ahora están descendiendo ya nuestras reinas y damas. ¡Gracias! 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 Te lo estamos contando en directo desde aquí, desde Radio Evolución. Vemos cómo están las reinas descendiendo ya de este escenario en la Plaza Mayor, donde ya han sido proclamadas reinas. Vamos a acercarnos a las personas que hay aquí para ver qué tal lo están pasando y para ver cómo están viviendo esta proclamación de las reinas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Buenas tardes ante todo Buenas tardes, disculpe ¿Qué tal? ¿Cómo han vivido esta presentación, esta programación? Emotiva ¿Y llevan esperando aquí un buen rato? Dos horas, por lo menos a tres Hemos estado tomando aquí algo en la cafetería y luego nos hemos venido aquí en primera fila ¿Y qué esperan de las fiestas? Pues ya veremos lo que venga ¿Está emocionado usted con algún concierto o con algún tipo de espectáculo? No lo sé, concreto, porque tampoco he visto mucho el programa En serio, estoy bastante ocupada por casa Concretamente, bueno, no quiero andar en intimidades Tengo mi marido que está un poco pachucho Pero bueno Bueno, oye, pues pásenlo muy bien Muchas gracias Bueno, pues ahí tenemos a Alejandro Vamos a intentar preguntar Y vamos a preguntar a la alcaldesa, por ejemplo, a ver qué tal está Bueno, pues vamos a tener las declaraciones de la alcaldesa Después me planteo Así que vamos a preguntar aquí a cualquiera que podamos ver O incluso a... A ver si tenemos a la alcaldesa Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien ¿Cómo has vivido esto? Ya sí ¿Cómo has vivido la proclamación? Pues como siempre, un acto muy emotivo, sobre todo para la chica Que es la principal protagonista del día de hoy Entiendo que para ti es incluso más emotivo porque esto ha sido un proceso para ti Sí, bueno, claro, además es un acto que se ha intentado renovar un poco con el tema de los coches antiguos Que yo creo que ha dado mejor con tres años en la cabalgata, ¿no? Porque se han lucido un poco más las chicas ¿Y a nivel fiestas, qué esperamos? Pues que resulte todo bien, ¿no? Que resulte bien, que la gente participe, que salga a la calle Que ojalá, ojalá tenga tres o cuatro actos que tengan que elegir Y eso significa que la gente quiere salir y sobre todo que participen ¿Y a nivel personal, qué es lo que te resulta a ti más atractivo de estas fiestas? Yo creo que todo, ¿no? Sobre todo los actos de cabo más tradicionales La ofrenda de flores es un acto, yo creo que para mí es el más emotivo Y uno de los más bonitos Entiendo que este acto se ha separado antes Que estaba unido a otra serie de actos Y que ahora se hace de manera independiente ¿Te parece esta separación adecuada? ¿Te parece incorrecta? No, no, al revés Es una propuesta tanto de la fracción como de la hermandad El separar un poco el tema de la programación También para darle un poco más de protagonismo a la chica Hoy las verdaderas protagonistas han sido las ocho chicas A las que se le ha proclamado dama o reina de Burgos Es un acto para ellas, en la que ellas son las protagonistas Y por eso se hizo un poco de prueba Luego se habló con las chicas, lógicamente ¿Qué les pareció? Les pareció perfecto y mucho mejor que estar ahí metido en el perejón Porque también estaba bonito, ¿no? Pero era como... No eran protagonistas ellas Ya dependiendo de quién se le fue Era más protagonista Pero así sí que se ha decidido este cambio Y yo creo que hemos acertado un 100% Yo creo que también habéis acertado Y bueno, solo hay que ver la plaza Para ver que ha sido un triunfo absoluto Sí, además este año sí que vamos con la concejalía de fiestas Para que le diesen un poco de propaganda a esto El año pasado no hubo mucha gente Porque es que la gente no se enteró realmente Pasaba por aquí y decía Oye, ¿qué hay hoy que hay música en la plaza mayor? Pues yo le dije a la programación Ah, pues vamos a verla Y este año sí que se ha... De hecho se han sacado los programas antes Ya viene el programa que es una cosa muy importante Y se ha hecho bombo en los medios de comunicación Para que la gente venga Y de hecho no hay más que ver cómo está la plaza hoy Pues esperemos que sigan así en las siguientes fiestas Y muchas gracias Pues esperemos, muchas gracias Seguro que sí Venimos por aquí a ver si... A ver si conseguimos captar a la gente Vamos a intentarlo Y vamos a continuar con esto Bueno, pues ahí tenemos a Alejandro Que va a subir al escenario Para continuar con las entrevistas A ver... A quien podemos tener Vemos también a Daniel de la Rosa Ahora ahí en un primer plano Con las fotografías oficiales ahora De la prensa Se lo estamos contando en directo En Radio Evolución En Radio Evolución Con esa imagen ahora mismo De las reinas y las damas Se lo estamos contando en directo La plaza mayor ya Donde suena la verbena Vemos esa plaza mayor abarrotada Los gigantones como se despiden ya A ver, a ver, a ver, los de las reinas sí Se van Nosotros Y... Estábamos esperando a los gigantones nuevos Y bueno, pues parece que pueden tener su estreno En... En el pregón de las fiestas Aún quedan unos días Aún queda un ratito Aún quedan unos días Para que comiencen oficialmente las fiestas Para que se lance el chupinazo Estos son preámbulos Preámbulos importantes Como son los de esta proclamación De las reinas Se lo estamos contando Aquí en Radio Evolución en directo Con esa plaza mayor llena de gente Y son los gigantones que se paran En el escenario Que se ha preparado Para... La verbena Y el baile y verbena Que tendrá lugar Ahora en la plaza mayor De Burgos Y justo los gigantones Pues se han parado No sé si es que querrán bailar o no también Bueno Vamos a... A ver si... Finalizan las fotos Si podemos tener Algún... Algún protagonista Vemos a... Los diferentes concejales En lo que es la foto oficial Ahora mismo De... Estas... De estas fiestas Los diferentes concejales Posando Con nuestras reinas Natalia y Vega Burgalesas Que van a representar Nuestras fiestas Bueno a ver si... Finalizamos un poco esas... Esas fotografías Y podemos tener alguna... Alguna entrevista Te lo estamos contando en directo Porque vamos a ir... Bueno pues vamos a continuar Vamos a ver si... Si encontramos aquí... Por ejemplo... Buenas tardes Miguel ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Te puedo robar un minuto un momento? Un minuto y medio Un minuto y medio Vale Nos intentaremos ajustar Vale ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el evento? Bueno pues me ha parecido muy bien Como todos los años Yo creo que cada año está viniendo más gente Este... Nuevo formato ya ha cuajado Y bueno... Metiendo este año la incorporación de los coches antiguos Que no pueden salir en la cabalgata por el tema del horario Pues creo que ha sido un éxito rotundo Y la gente ha disfrutado de los coches antiguos Y los capitales de los coches también Si no... He visto que se ha montado ahí un revuelo gigantesco De hecho te he visto ahí Te he visto un poco agobiado Y he dicho igual ahora No voy a preguntarle Pero... Me parece que la salida está muy bien organizada por policía Además hay que darles las gracias Porque se han puesto a nuestra disposición Y nos han apoyado en todo Y de todo el centro lleno Aplaudiendo a la gente Creo que ha sido un acierto el incluir los coches antiguos Y el tema del evento El gran evento de la coronación de las reinas ¿Qué te ha parecido? Pues a mí me parece que es Lo que yo he peleado por muchos años Y es que tengan un día especial para ellas Que ahora se va a cerrar con una verbena Ha habido musicantes Y antes estaban como un poco encajonadas Entre medio y todos los actos Y ahora es un día especial para ellas Que es lo que pensábamos Y ellas creo que están muy contentas De eso también Y a nivel fiestas ¿Qué es lo que más te apetece a ti al menos? Bueno pues a nivel fiestas El día 8 de julio Te voy a decir la valoración final Yo creo que con los actos nuevos que hay Pues tenemos que tener un poco de paciencia Porque bueno pues es nuevo Y lo tenemos que adaptar Pero espero que se haga todo muy bien ¿Y hay algún tipo de concierto? ¿Algún tipo de acto que a ti te parezca más atractivo que el resto? Bueno pues quitando la bota Que es el acto que organiza la ciudad de Peñas Pues a mí lo que no soy nada religioso Aunque respeto todo Es la ciudad de Flores Es la que más me gusta Pues me alegro mucho Y me alegro de que el evento haya ido también Muchas gracias A vosotros también Por el que está colaboración Muchas gracias Bueno Ahí teníamos a Miguel Santamaría El presidente de las Peñas Y también la concejera de Fiestas Carolina Álvarez Y bueno simplemente era para preguntarte ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues estupendamente Y encantada de vivir este momento Tan en primera persona la verdad Porque es todo un honor ¿No? Es un privilegio Y hasta ahora en la legislatura pasada Lo veías desde el asiento Como una más Y ahora te vuelves un poquito más protagonista de todo esto Vives en primera línea Los nervios de la corte De la reina La verdad que es una cosa preciosa Además como mujer Porque las chicas Lo vivimos todo esto De otra manera diferente a los chicos ¿No? Con otra sensibilidad Entonces estoy muy contenta No puedo decir otra cosa Que hemos estado comentando antes Con Miguel Santamaría El tema del cambio De que ahora esto sea un acto único Y que no esté en el peregón Con el resto de actos ¿Qué te ha parecido a ti este cambio? Bueno Esto bien Mira vamos a ver Por un lado Hay que mantener Para que las fiestas sean potentes Y las podamos vender bien fuera Y todos los burgaleses Podamos disfrutar a tope de ellas Había que reducirlas a una semana Eso sin duda Hemos programado una semana Llena de actividades Y llena de música Que se solapan muchas cosas Para que haya cosas y actividades Para todos los gustos Y para todo tipo de personas Pequeños, mayores, mediana edad Entonces Si esto que requiere su momento propio Se mete dentro de la semana Es un día que restamos Y un día Que se solapa el protagonismo De las chicas De la corte Y de todas las reinas en general Con el resto de los actos Por lo cual Con lo cual era importante Separarlo y no pasa nada Está fenomenal así Así tienen su día Que se lo merecen Porque luego durante todo el año Van a estar representando a la ciudad Y se merecen tener su día propio Estoy de acuerdo contigo Y creo que la plaza en general Está también bastante de acuerdo Y ahora tenemos una banda La Ochi Media Band Que además ha tocado este año Por distintos barrios de la ciudad Y ha hecho las delicias de todo Tienen muchísima marcha Así que ahora Disfrutar de la fiesta Hasta la una de la mañana Pues ahora iremos a verles Y te voy a preguntar ya Última cosa A nivel personal ¿Qué es lo que más esperas De estas fiestas? Que salga todo perfecto Eso siempre Que no llueva Que salga todo perfecto Que sea del agrado De todo el mundo Que no quede nadie Que pueda decir No ha habido nada Nada específico Para mis gustos Eso Es lo más importante Creemos que hemos sacado Hemos preparado Una parrilla Para que haya cosas Para todos los gustos Es verdad que habéis abarcado Un gran rango de edades En vueltas actividades Así es Pero a nivel personal ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué concierto dices tú? Uy Aquí quiero ir Todos Bueno, ¿todo? Todo Todo Aunque estaré más pendiente De mi propia Más pendiente Que de mi propia satisfacción De ver que nada falla Y que es de la satisfacción De todo el mundo Para tomar nota Y mejorar al año siguiente Este es un compromiso adquirido Que tiene por contra El que no lo puedes disfrutar Tanto, tanto Lo tienes que disfrutar Pensando en los demás Pero algo se disfrutará seguro Todo, claro Pero pensando en los demás Sin alejarte del entorno Para poder valorar Lo que hay que mejorar Al año que viene Y empezar a diseñar Para el año que viene Eso va Va asumido Con el cargo Pues mucho ánimo Y esperemos que vayan genial Estas fiestas Gracias Disfrutadlo Y trasládame Cualquier petición O cualquier cosa Que haya que mejorar De cara al año que viene Porque los medios Ahí representáis Un papel importantísimo Recogéis el sentir De toda la población Si tenemos alguna queja No te preocupes Que iremos a... Y sugerencias y felicitaciones También También, también Todo lo malo Por supuesto Si va todo lo genial Los diremos Todo muy bien Muchísimas gracias A ti, muchas gracias Gracias Bueno, pues ahí estaba Alejandro Con la concejala de fiestas Carolina Álvarez En esta Plaza Mayor Que como vemos Sigue abarrotada De gente Sigue llena De personas Que quieren disfrutar De esta noche Con 16 grados Ahora mismo 17 y 16 Si que va a hacer falta Un poco la chaquetilla Pero vamos a intentar Aguantar un poquito más Por si tenemos Ya las últimas opiniones Y bueno Pues para finalizar Esta transmisión Que estamos llevando Desde aquí Desde Radio Evolución Las últimas autoridades El procurador Ignacio Sicilia También El vicealcalde de la ciudad Que abandonan Ya este momento Que abandonan Lo que es el escenario Y bueno Pues también Intentando Que nos acercaremos A la verbena Cuando ya Abandone todo el mundo Cuando abandone En el estrado Fernando ya que tenemos Por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? De maravilla Muy bien Esto es un acto muy bonito La proclamación de Reiters Pues bueno Aunque queda una semana Para el comienzo De las fiestas Pero es una cuasi fiesta Una cuasi inicia fiesta Porque ya se ve el ambiente Y da gusto Pues es algo muy Muy burgalés Es un semicomienzo O una preparación El ensayo mayor de la fiesta Y nada Se viven muy bien Y muy contentos Ha sido muy bonito La verdad A mí me encanta Estaba hablando antes Con el resto de entrevistados Que qué les parecía Esta separación De que este acto Sea algo independiente Y que no esté unido Como estaba antes A otros actos Sí, bueno Pero ya llevamos Recuerdo como mínimo El año pasado Yo creo que alguna vez más Esta separación de los actos A mí personalmente Me gusta Porque el acto O sea, primero Cada acto Da importancia A lo que es Lo que se está celebrando Y luego además Pues en cuanto a tiempo Pues queda más acotado Y se disfruta más A mí me gusta O sea, me gusta Que las reinas Tengan un día de proclamación Como ha sido hoy Y no sé si has podido ver Personalmente Los coches Que han venido No, no he podido No he podido Están muy chulos, eh Pues mira Ahora los voy a ir a ver Porque acabo de llegar O sea, no acabo de llegar Me imagino Justo llegaba Cuando empezaba La proclamación Entonces Pues nada He llegado Y estas cosas de protocolo Ya sabes también Que tienes que llegar Subir Ponerte Entonces Así es O sea, perdón Y a preguntar A nivel personal ¿Qué es lo que esperas De estas fiestas? Pues espero pasarlo muy bien Ser felices Eh Bueno, pues como todos los años Eso Que disfrutemos Todos los burgueses Desde las fiestas Que Y nada Que estas Que también un poco Sí Como con las responsabilidades Que tenemos en gobierno Pues estos cambios Que se introducen En las fiestas En el programa de fiestas Que todos los disfrutemos Y que sean para mejor Para mejorar la fiesta Si hay algún acto O algún concierto O algún evento Que digas tú Uy, esto no me lo puedo perder Bueno, a mí Me gustan todas las fiestas Pero si me vas a decir Eh Algo que me gusta especialmente Es el himno El día que cantamos el himno Eso para mí es muy emocionante Yo creo que para ti Para todos Solo había que ver la plaza Como se ha quedado Sí Sí, no Pero me refiero al himno O sea, el día del himno O si me dices algo El día que se canta el himno Para mí es el acto Sí O sea, todo, eh La verdad Porque a mí me encanta todo Bueno, por supuesto Los actos propios De lo que es la fiesta Pues por ejemplo Hoy la proclamación de reinas O el pregón O la ofrenda floral O el canto del himno Que lo estoy diciendo Recepción La feria taurina Los conciertos Fuegos artificiales Hay tantas cosas Que a mí me gustan todas Pero si hay algo Que me llena mucho Es el canto del himno Burgos La verdad es que es un momento precioso Y espero que nos veamos allí otra vez Eso es Pues muchísimas gracias, eh A ti verdad Muchas gracias Que vaya muy bien Bueno, pues ahí teníamos Al vicealcalde de la ciudad A Fernando Martínez Acitores Con esa entrevista Mientras Ya se va despejando Desalojando Ese escenario Que ha estado Lleno De nuestras reinas Y damas de Burgos Radio Evolución Te lo ha contado en directo Pero bueno Pues poco a poco Vamos a ir finalizando Esta transmisión Porque también Lo que nosotros queremos Es irnos a la verbena A disfrutarla Claro que sí Muy buenas ¿Qué tal? Buenas, bien ¿Qué tal estamos? Maravillosamente bien ¿Has estado en todo el evento? En todo el evento Claro que sí ¿Qué te ha parecido? Maravilloso Y más sabiendo que la reina de Burgos Es de nuestra peña Te iba a decir Justamente eso Que cómo lo llevas Que sea de vuestra peña Es un orgullo muy grande De tener a estas reinas de Burgos Y en especial a la nuestra Son todas maravillosas Pero este año En el año de 45 aniversario De nuestra peña Es maravilloso Que la reina de Burgos Sea de la peña 45 años 45 años Son pocos Bueno, esperemos Hacer otros 45 Esperemos que sí Te iba a preguntar también A nivel personal De estas fiestas ¿Qué esperas? Pasarlo genial Hombre, por supuesto Pero ¿Hay algún acto Que digas tú, Uy? Esto... Todos los actos Son maravillosos aquí en Burgos Todos Pero quizás el más especial Es de la Frenta de Flores Es verdad que es muy bonito Maravilloso Pues muchas gracias Sí, hombre, por supuesto Pues entonces ya sabes lo que es Sí, precioso Oye, pues muchas gracias Bueno Los componentes de la peña De Antonio José De las fajas de la Tarara Que continúan Ahí, cómo no ¡Que viva Antonio José! ¿Ves? ¡Que viva Antonio José! ¡Que viva! ¡Que viva! Que viva, claro que sí Las fiestas Que están A menos de una semana A cinco días Que comiencen Con ese pregón De las fiestas Recordar que también Se han abierto Las casetas Ya están abiertas La feria La feria de tapas Y que Habrá que degustar Como no Esos pinchos Y bueno En definitiva Degustar Todo el ambiente De la fiesta Todo el ambiente De las fiestas De Burgos Con Alfonso Nuestro buen amigo Alfonso Y William Siempre es un acto Como muy Como muy Muy popular Pero a su vez Como muy de Burgos Entonces claro Se nota además Que a la reina Se la quiere mucho La ciudad A la reina Y es la primera vez Que vendiste este acto Entiendo que no Pero si no es la primera vez ¿Cómo habéis vivido este acto? A diferencia de De las otras veces Bueno Cada año Es una cosa Bien distinta Te lo gusta siempre Más Hay siempre cosas nuevas Cosas Sí Porque además Lo bueno es que las chicas Lo viven muchísimo Y claro La emoción de ellas Te lo transmite Te lo transmite totalmente Y al final Estás abajo Y piensas que va a ser Lo mismo de todos los años Y no Siempre es distinto Y aprecian tu trabajo Claro Además Trabajando Os voy a preguntar Hay personas Que llaman a esto El prepregón Lo que va antes El prepregón Por lo tanto A nivel fiestas ¿Qué esperáis de ellas? Pues a ver Pues mucha participación Sobre todo porque La fiesta se vive en la calle ¿No? Este es un prepregón Es cierto Yo no estoy muy de acuerdo Con que se haya sacado La figura Y la elección De la reina De lo que es el comienzo Como tal De las fiestas Es cierto Que antes se hacía Excesivamente largo Y Y que había que darle Una vuelta Pero no sé Para mí Como muy Soy muy burgales Para estas cosas Y esta tradición Que teníamos aquí De comenzar Nuestro primer día De fiestas Nuestro pregón Con nuestra proclamación De las reinas Y tal Me parecía algo Súper emotivo Entonces Es cierto Que ha calado Y que hay mucha gente Y claro Eso también es importante ¿No? Porque uno puede decir Que quizás Si la gente se marcha Porque hoy no Y al final no O sea Realmente es un día Que ha calado bien En Burgos Pero No sé Me sigue rechinando Un poquito la cosa Pero bueno No sé Y yo espero Que la gente Disfrute mucho De las fiestas Y lo que sí Que me gusta mucho Es que sea Más reducido Porque al final Es una ciudad pequeña Y quizás Vivirlo con más intensidad Es eso Es Concentrar un poco Todos los datos Que una semana Para mucho Si queremos Lo estábamos hablando Antes con Carolina Con la concejada De Vestejos El tema de que las fiestas Se establezcan En un espacio Más reducido de tiempo ¿Qué os parece Esa decisión? A mí bien Por lo que te digo Porque yo creo que Que es una forma De vivirlas De una forma De una manera Más intensa Entonces A veces Unas dos semanas largas Yo creo que aburren a la gente Porque al final Los actos importantes Los tienes que concentrar En fines de semana Porque entre semana Trabajamos la gente Y claro Si esto a las largas Como pues eso Dos semanas La cosa se queda Un poco perdida Entonces No sé Y ya como última pregunta Yo os dejo tranquilos A nivel actos ¿Qué es lo que más esperáis De estas fiestas? ¿Qué concierto? ¿Qué evento? ¿Qué? Pues es que Yo con el trabajo Que tenemos De vestir reinas De vestirlas Y tal A concierto No vamos mucho Y por ejemplo La proclamación Pues bueno La vivimos de esta manera La ofrenda Pues tienes que estar pendientemente De la corte Porque ellas necesitan también Que si en un momento dado Las pasa algo Estemos pendientes de ellas Entonces No sé No sé De otra forma Casi como que en 15 de otros Pasa como vosotros Trabajamos en fiesta Bueno Pero igualmente Es algo muy bonito Sí Ahora que sí Es una manera distinta Claro que Es un privilegio No estar aquí Para nosotros Pues muchas gracias Por vuestro tiempo Bueno Bueno ahí teníamos Alfonso Díez Y a William Zendam Que También Han vestido A las reinas Han estado Encargadas Encargados De hacer Ese Esa vestimenta De que todo Este a punto De que tengan Ese Protocolo Importante Tenemos también Estamos viendo Algunas de las Damas Hola muy buenas ¿Qué tal? Muy bien Pues nada Terminando el acto Muy emocionada la verdad ¿Cómo ha venido el evento? Pues bueno Con muchas emociones Muy nerviosas Pero sobre todo Disfrutándolo mucho ¿Y de qué esperas tú De estas fiestas? Pues por lo que nos han dicho Muchos madrugones Pero bueno Que sarna con gusto No pica Que esto nos gusta Y pues a disfrutar Con todos los burgaleses Y a nivel Eventos ¿A cuántos actos Vas a tener que asistir Como reina? Pues en fiestas Vamos a todos Pero luego A todo lo que haya Y luego Fuera de fiestas También tenemos que Acudir a bastantes O sea que Pues bueno Con muchas ganas La verdad Y se lo estoy preguntando A todo el mundo ¿Cuál es el acto? ¿Cuál es el evento? ¿Qué más ilusión te hace? Pues la J. Burgalesa Bailar la J. Burgalesa En la ofena de flores Sin duda Porque al ser de grupo de danzas Pues bueno Es como que Algo que lo llevas Desde siempre Que me han inculgado Desde pequeña Y pues bueno Con ganas Esperemos de vernos allí Muchas gracias Gracias Bueno pues ahí teníamos A una de las damas De las fiestas de Burgos Y bueno pues yo creo Que Alejandro Lo que está haciendo Es intentar Buscar a las reinas A ver si conseguimos Tener a las reinas Y bueno Bueno pues despedir un poquito Ya a nuestras Lorena Dama también Así que Hola Perfecto Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo habéis vivido este evento? Bueno con mucha emoción Con mucha nostalgia Del año pasado también Pero es un acto muy bonito Y como ex reina Y como ex reina ¿Qué consejos O qué cosas Le dirías a la actual reina? Bueno Entiendo que ya lo has dicho Pero Ya se lo he dicho mil veces Y lo he dicho además En muchas ocasiones A las reinas también De las peñas Que hagan grupo Que se lo pasen bien juntas Que intenten hacer buena corte Porque yo he tenido muchísima suerte Con ellas Y de verdad que le deseo lo mismo Y que ojalá hagan Hagan buen grupo Y este evento en general ¿Cómo te ha parecido La inclusión de los coches El ambiente que se ha generado? Bueno está guay Que vayan haciendo cambios De repente Que no sea como el acto Siempre siempre igual Lo de los tips Ha sido diferente No sabemos muy bien tampoco Cómo ha salido Porque desde donde estábamos No lo hemos podido ver Pero hemos visto Cómo subían desde el teatro Y ha sido bonito Y luego esto es un acto muy bonito También que esté separado del pregón A mí personalmente me gusta Sé que hay opiniones diversas Pero a mí me gusta mucho Además había mucha gente Cuando ha salido del teatro Simplemente porque estaba La diputación y todo Lleno de gente Expectantes de verlas Y da gusto Que la ciudad se implique Con la corte Eso es Me imagino que el año pasado Como reina y parte de la corte Vivisteis las fiestas De una manera muy diferente Este año ¿Cómo tenéis pensado vivirlas? Pues bueno Vamos a volver a la peña Que parece que Llevamos sin ponernos El traje de peña Casi dos años Pues desde la pandemia Prácticamente Prácticamente desde la pandemia Entonces tenemos ganas Yo tengo ganas De hacer una bajada De volver a mis amigos A mi peña Y poder volverlo a vivir Pues como todos los demás Claro está Siempre queda algo Porque al final Luego ayudas a los reyes De tu peña Eso es Porque llegan nuevos Sin conocer nada Y les orientas un poco Entonces siempre estás ahí Un poco al final No terminas de salir Pues muchas gracias Por vuestro tiempo Gracias a ti Gracias Bueno a ver Alejandro Que está Con todas nuestras reinas Con la reina del año pasado Seguimos en este día especial De la proclamación De la proclamación De las reinas Desde la Plaza Mayor Bueno pues esto ha sido todo por hoy Esto ha sido todo lo que es la proclamación De las reinas Muchas gracias a todos los que nos habéis visto En Youtube En redes sociales En diferentes plataformas Y muchas gracias como siempre A los que nos habéis escuchado A través de las ondas de radio Nos vemos Dentro de muy poquito Y muchas gracias de nuevo Bueno pues Alejandro Gracias Gracias también Álvaro Saiz Gracias también A el adió Que han hecho posible Que esta proclamación Haya llegado a su efecto La verbena Que ahora continúa Que ahora va a estar Y que Bueno pues que nosotros Nos vamos a bailar un rato Así que Que tengáis un buen día Que tengáis Una buena jornada Y las fiestas Que ya están Al caer Síguelas Como no Aquí en Radio Evolución Es la radio De las fiestas Es tu radio Festiva Son las mujeres De la tierra del Cid Castigadoras De corazones Que van diciendo Con sus gracias Y su sal Oiga usted Y usted Que en el fijo Era una mujer ideal Burgalesa Burgalesa Un mal ojito De claveles Para pintar Tus encantos En el mundo No hay pinceles Burgalesa Burgalesa Tú que besas Con amor Bésame Con embeleso Aunque por tus besos Me muera de amor Ha sido una retransmisión De Radio Evolución Burgos Tus besos Busca Un mal ojito Es Un rescendido Un mal ojito De la puta Que baú Un malông Tán Gracias por ver el video. Con los amigos, con la familia, a cualquier hora. Caseta Abadengo, gotas de rocío y a vivir las fiestas en el Paseo de Atapuerca. ¡Te esperamos! Ferroplast. Cocinas, baños, reformas. Ahora Ferroplast dispone de un nuevo establecimiento en la avenida de Castilla y León. Entre sus locales de cocina y baño, para que tu reforma sea más fácil. Con la calidad y la garantía Ferroplast. Visítanos en avenida Castilla y León 20. De oro que no utiliza, ahora es su gran oportunidad. Convertimos sus joyas en dinero, porque la actual situación económica favorece el valor del oro. Esas joyas de oro, viejas, pasadas de moda, aunque estén rotas o desparejadas, se las compramos al mejor precio. Y si usted necesita liquidez y no quiere vender sus joyas, se las empeñamos y obtendrá un crédito. Se lo garantizamos. También le compramos su plata. Bandejas, candelabros, copas, monedas, restos de cuberterías. Joyería Emperador le ofrece una gran oferta de joyas al peso. Estamos en calle Vitoria 55, entre Hacienda y la Plaza del Rey. El Trojero es quien corta el bacalao en Burgos. El Trojero, bacalao y mucho más. Visita nuestra nueva tienda en calle Calzadas 39, detrás de Hacienda. Construcciones y reformas da Silva. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma. Construcciones y reformas da Silva. Más de 40 años de experiencia. Calle Los Colonia 6. En cervecería Restaurante Gambrinus comer bien es fácil. Disfruta nuestro amplio comedor de menús diarios con 5 primeros y 4 de carnes o pescados a elegir. También, estupendos menús de fin de semana. Embarra a magníficas tapas, pinchos y raciones como patitas, callos, sepias, huevos revueltos, siempre acompañados de una caña bien tirada. Y ahora, los mejores cachopos auténticamente asturianos. Sigue la Liga, la Champions, el Burgos, tu equipo favorito también en Gambrinus. Cervecería Restaurante Gambrinus, Avenida Cantabria 51. Y ahora, toma nota, los jueves con dos cañas, un plato de jamón. Ahora, en Calle Río Esgueva, número 14, en el polígono industrial El Clavillo, en Villariezo, Neumáticos Hyber te sigue ofreciendo la seguridad y el servicio para tus neumáticos. Como siempre, la atención personalizada.